Andrés Mosquera a ganar Camilo Vargas por Colombia Cristina Rando a ganar a ganar Muñoz a ganar David Ospina, Colombia Krenti Davinson Sánchez, a romperla Diego Ubaloche, a ganar Duván Zapata, confiamos en ti Gustavo Cuella, a romperla Jefferson Lerma, a ganar Yolucumín, a romperla Yolucumín, a romperla Yolucumín, a romperla Yolucumín, a romperla Juan Guillermo, cuadrado Con la palita Lucho, cuadlucho Luis Díaz, Colombia Krenti Luis, Fernando, Muriel, eres un crack Miguel Ángel Polja, a romperla Oscar Agurillo, por esta camiseta Rafael Santos Borrell, dale goleador Roger Martínez, dale goleador Sebastián Gómez, vamos Víctor Cantillo William Tecillo, a ganar Wilmar Barrios, eres un crack Yaino Moreno, eres un crack Yaino Gómez, por esta camiseta Diego Cantillo, ¡vamos!